Gracias por ver el video Buenas tardes, muchas gracias Muchísimas gracias a todos. 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 Sí, gracias a todos. Para que los árboles sobrevivan. Sí, gracias a todos. No tiene caso que le digan que no son ni endémicos ni que se vayan a adaptar. Sí. 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 tenemos ahí, aunque fue ingreso, no fue producción de alentero, pero también se adquirió de otra área, fue de externa, y los externa también hay en existencia, hay 412, 34, y nada más que esto no lo pongo aquí porque ellos se han medido antes de esta administración, y como él está pidiendo, con esta administración de esta barca, los externa va a estar a la barca, así es, es bueno conocer siempre cuáles son las fuentes y las imputantes, básicamente la pregunta era muy específica, de las que entran por multa, por paro y tal, cuantos son los que pedimos ahí en Tiler, cuantos son los que matan, y cuantos, exactamente así es, y sobre todo con las avesias, el tamaño y todo lo demás, a verdad que eso, porque todo lo que les comento, pues, ella nos comentó que vuelva a tener, se los están dando con los conocimientos a los que están dando el producto, y es muy bueno, siempre con un recién, no está pasando nada, de los que están dando, no está haciendo un mal uso absolutamente ningún, aquí está todo, por eso, por eso, que ahorita, así es fácil, nosotros, los de la producción, ni los que nos damos con la droga, entiendo, de la especie de fuerza, está vomitando, y nada más eso, dice Víctor, y volcármelo a un poco, para que no me sabe cuantos son, y pasarla ligando aquí, y nada más, hay que desglose, porque si me mandaban en base a lo, a ver, aquí lo que nos mandó, a ver, aquí lo que nos mandó usted, ya tenemos aquí, el desglose, pero el desglose va listo, es lo que se ha visto, o sea, va listo, va, se han dado la información, dando la producción de video, como de este, no vamos a hacer que hacer el desglose, cuáles son los que nos dicen acá, para colaborar con la cantidad que queda, y lo que se ha gastado, pero está, todo lo que ingresa está. Por eso el equipo que tiene, aprovecho para que, y para que no trabaje, lo que le damos con general, aquí está bien, en este sitio, la información es que voy a necesitar, pero, bueno, aprovecho para comentarles, este, este es un pequeño formato, que hicimos para ir con Ramón, este, así rápido les comento, este formato tiene, este formato tiene el fin, este formato tiene el fin de saber, cuántos árboles hemos plantado, y cuántos sobreviven, porque desafortunadamente, desafortunadamente, de los, la estadística que hay, es, que nada más el 10% de los árboles que se plantan, son los que sobreviven, y la verdad es que a mí me dio mucha tristeza, cuando el doctor Rafa, en una de las intervenciones que tuvieron por ahí, ahí le preguntaron, en una comunicación, le preguntaron, todo bien, usted, en el tiempo que tiene, tiene como 20 años de estar trabajando, 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 y dijeron, como cuántos árboles, a ustedes, de sembrar, usen solo, nada más, digo yo, aproximadamente, yo creo que son como 2 millones de árboles, y yo digo, son muchísimos, y ya también, preguntaron, ¿cuántos árboles, cuántos árboles, cuántos árboles, digo, si acaso el 10%, si uno cuenta, cuántos árboles se han perdido, lo que es, no solo, la pérdida de árboles, el costo, las horas son retrabajadas, todo lo que hay detrás de eso, entonces, me dio la pena hacer un pequeño formato, donde, la parte última, viene, los árboles de los granos ricos, nos interesa, yo quisiera que, de los 7, de los 7, que pudiéramos los 100, pero necesitamos saber, por ejemplo, donde los centramos, y ahí, en este lado, luego, nos pasamos para ver, dejamos un espacio para 10 especies diferentes, y ver, esos 10 especies diferentes, a ver, si el peguero sembramos, ah, nomás sembramos pura gravilla, fueron 10, pero de repente, acá, estamos viendo en Maya Guadalupe, es que sembramos 20 frescos, 10 gravillas, 10 pirules, 10 pinos michoacanos, 10 paraíso, 9 pinos grey, y también acá, partilamos para otras especies, 45, y acá abajo, dejamos el espacio, para decir, cuáles son las sembradas, ahora, es decir, después de 5, pues, de repente, no sé, un fin, o un Juan, o otra cosa, pero para saber, ya cuáles son sembradas, una vez que vayan sumándole, automáticamente, en donde dice, no queda, son hijos de suma, ¿cuál es el lugar de los que se hacen? Por ejemplo, hay una Guadalupe, a bien alimentados que tenemos, automáticamente, la suma de 114, y luego, bueno, de esos 114, que nos sembramos en este mes, en este mes, en este caso, nos sigo así, de junio, nos vamos a sumar en este mes de junio, aquí le ponemos fecha, cuántos siguen vivos, y ahí levantamos, de repente, si de, en este Maya Guadalupe, sembramos 114, y nos damos cuenta que tenemos 114, solito el porcentaje de 100%. Con la serie gráfica, se te lo ponen en este proceso. Exacto, puedes hacer otro archivo, como bien, cuando son las vacas, y otras poblaciones, y las esas poblaciones se van a la misma, y las vacas van a llenando, y se van a poco los tomates, La ventaja es esto, de ver si se va a ser la sembrada, La verdad, sí. La ventaja es esto, de ver si se va a ser la sembrada, la ventaja es esto, de ver si se va a ser la sembrada, es lo que se va a hacer, es muy bien, es lo que se va a hacer, yo le decía, la ventaja también va a ser, ver si se son las que sobreviven en cada región, es que hay algunas que no se adecuan a otras regiones, y ahí vamos a tener problemas, pues, por... Bueno, yo decía, si pusimos 3 especies, y no más o más sobreviven, pues, tenemos como referencia, sabes que ya no vas a las otras especies en ese espacio. Este es más sencillo, claro. Vente, que si te apoyes con Víctor sobre eso, a lo mejor podemos enseñar, tener una información mucho más concreta, saberás que eso es cierto. Exacto, sí. Por acá se llama, es que es que hay información básica, yo no soy normal, para que en la computadora, pero decimos, algo más o menos para llevarlo a la computadora. Por acá, ahí tengo contratos, altos bajas, etc. Con una zona para que se pueda, que quiero decir, que los elementos son los que se quedan, o sea, desde los que nos, y ya no los que se hacen en los que. El resultado te queda tanto, que uno se muere en los que lo matan, con él, y automático, ya sabes, el resultado total de la computadoría, tanto, ya es, tantos días, tantos, incluso hasta para, si vas a hacer, baja, en 2 clics lo saca y ya tienes un resultado si el grupo no va a ser un caso en gráficas para ver mucho recorros y dar el informe nos comenta el experimento pues igual yo tengo un espacio si se lo promete por un mensaje yo se pueda cargarme darle seguimiento a los que yo me lo prometí con nosotros acá fotos pronto se advierte ya tenemos ahí esos parámetros y esas prácticas que vamos a ir manejando para que tengan su información propuesta digas que en esta zona no me funcionó este año que lo daba un mes a la chatea de repartir hay muchas cosas que van a hacer es un medio de echarle cuatro años este año se les ha aprendido lo que no se había aprendido anteriormente que la persona que solicita obtenga ya sus cepas para que la mayoría de los árboles lleguen a matar porque mucha gente se lleva a los 20 árboles ponen uno y los demás que se quedan afuera y ya teniendo las cepas pues ya no es tan fácil que si ya tienes la vuelta ya tienes la vuelta y ya tienes la vuelta en un momento normal entonces lo no va bien en pedir eso que tengan las cepas antes de que van a dar los árboles para que aparte están firmando una carta de compromiso donde se cuantos árboles se llevan y hay más compromisos que están firmiendo y de mi parte también no vamos muy abiertos hay ciertas situaciones en las que le hacemos dejarlo en combinación con Ramón de hecho el sábado se van a apuntar pero va con reto ahí no hacemos cepas se afoca toda la tierra y los muchachos se apuntan directo ya están mirando pero eso le vamos a abrir con el marco tengo que desabundar directamente pero la tierra que no es que le falta no me tenga la mejor si no lo sale es una complicación para acabar y acabar para acabar de los cubos después les pasas a la cocina y pasas después los datos Víctor porque la idea de que lo hiciera haber puesto como equipo pues ahí para que se le hacesado y todo lo que sembremos que a partir si ya no perdé 3 volveremos a sembrar otra vez para que en ese lugar estés 100% lo que sembraba muchas veces y también en ese lugar hace algunos años corté un porcientos cincuenta no pues yo dije el índice la guinera era suya y ya pasó que en cuatro días regresé se nos quedaron mal porque me escucharon una casada y todo y la pregunta es que quería buscar aparte para que no me relajo y me voy por otro me lo voy a plantar y esto pasó en la administración pasada y en la vez que la presentidad no es y otro día no sabía no sabía no sabía seguimos echando una pregunta hay cuatrocientos 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 cincocientos árboles los nábulos de la fecha y hay una insistencia de seiscientos por el número de árboles en el árbol que están en el árbol de la fecha y los siete mil seis y cinco son árboles que de octubre a la fecha han impulsado y que están en el nivel municipal por ese concepto es por el concepto de pago vital de pago vital una pregunta el pago ambiental ¿cómo se define? o sea no, no yo por ejemplo leíptido que es un buen número por el múltiple y que en su casa vas a tomar mis árboles ¿qué es así? que si el reglamento no lo marca que de acuerdo a los árboles que se tengan que haber empleado o pagar se tiene que de acuerdo a la mínima tiene que pagar un árbol por la identidad estimada y el que se quita entonces eso es parte de lo que queríamos que también se ajuste o se modifique porque se ve que es poco la condensación entonces también es lo que se va a obligar si pero que ya cuando tienen cien años se puede ser un árbol y entonces si los cien se van a doblar el árbol del árbol para mí creo una pregunta a miembros de la ciudadanía si un árbol recién yo no estoy cuidado con el árbol secretario entonces llega un árbol por su crecimiento anormal construye la realidad y hay que delirarlo ese no está en la vía pública y si ya no puede expresar que ya levantó la banqueta ya no cabe la gente hay que hay que también hay que comentar pues ahí ya se va a hablar porque eso es casi para particulares ya cuando es cuestión de ayuntamiento el mismo ayuntamiento tiene la obligación de partes y áreas públicas de estar haciendo plantaciones constantes de hecho en ese caso particular cuando una persona y de repente incluso un grato pequeño va creciendo ese árbol tiene que darse mantenimiento también muchos árboles empiezan para hallar la banqueta algunos hayan otra 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 algunas otras cosas se tiene que estar dando cuidados antes de que haya ocasionado un daño mayor se tiene que estar ahí alivianos para hacer al final quitar por decirlo así las raíces para cuidarlo que no crezca mucho y luego la raíz y dejarlo adecuado y luego después ir acomodando el cajete también y después se va tratando de convivir porque se trata de convivir armónicamente con ese ritmo que es claro claro va creciendo igual que los hijos van creciendo va causando problemas que no hemos visto también que crecen los hijos y crecen los problemas entonces lo que se trata también es de ir tratando de alegrados para resolver los problemas cuando llega un rato en que en si el problema es muy fuerte que tiene que pasar que el arco de repente pueda estar dañando o 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 y si no de tratar de buscar otra estrategia, para que no, ¿no? Uno de los problemas más grandes que se han suscitado es que se ponen árboles forestales en área urbana. Ese es el primer problema. ¿Qué pasa con la palma? La palma es una planta inusiva, ni siquiera es el primer problema. Se alejó, fue muy noble, se alejó muy bien, y lo primero que dicen es que no tiene raíz gruesa. Es cierto, no tiene raíz gruesa. Pero es un cúmulo de raíces que va levantando tanto, que empieza a voltear muros, empieza a voltear cimentaciones. Las raíces se van a los drenajes, a los drenajes, le taponea a los drenajes, taponea al drenaje, truena al drenaje. Entonces, también hay muchos, muchos de los fármoles que se han rodado, es también por remoción de palmas, o trasplante. Cuando se trasplanta un árbol, una palma, se pide la mitad. ¿Por qué? Porque se está tratando de que sobreviva ese cérdico que se está trasplantando. De todas maneras se pide una agravación, que es menos, pero se pide, porque se deshaciendo la lucha a la que se está viviendo. Les digo, la palma se aprejó muy bien en día a nuestra región, pero ha generado un conflicto realísimo. Porque la palma no la puede espodar. Otro defecto. La palma, día a día, va creciendo más, 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 llega a los drenajes, empieza a suspender servicios de luz, de electro, porque con el aire la hoja está interviniendo sobre los cables y que está suspendiendo los servicios. Y empiezan los problemas vecinales, empiezan. Y es el palco óseas, dentro de la palma es muy bonita, pero genera muchos conflictos. Entonces, aparte, la canoa que hecha, donde viene la aclaración, tiene una lucha como desde el lado de medio de dos pulgadas, que cuando se les tenga, ha destrabajado ahora en su taller de participación. Que eso a un niño puede procesar. Y a la vida, tiene un regreso, pero cuando tiene punta, todo lo que se viene, que pese los 10 kilos, más aparte de la carrera, entonces al niño es otro problema. Y el boquito, la semilla, por la noche, mucha gente, ha surgido hasta fracturas, se realiza los boquitos, se alabala y se fuerza. Pues todo esto nos genera las palmas, y es la causa de que mucha gente está viviendo la reemunción. Y estamos hablando de la variedad de la palma, es un marco, 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 hay dos varías de palmas, que es muy bonita, es muy bonita, su cual es el cuidado. Y no es sabor de la palma. Así, por ejemplo, la cola de sobra es muy bonita, no quiere ser mucho, es como 4 metros, es más condosa, no haría la semilla, la cola de pescado, o sea, muy bonita también. Hay otras que son como casitas también. Entonces, a lo mejor hasta eso también tenemos que practicar con la gente y ver de qué forma hasta el desarrollo económico, las mismas viviendas en las calles, en los lugares, se va a fraccionar, se puede posible decir que va a estar ahí, pero siempre estás, este tipo de variedad. El cachorro famoso, si es un problema, no debe tener mucho raro, porque si es una parte de las cosas, no es de hecho. Así es. Todos los días hay problemas por este tipo de situaciones que, les digo, a la mayoría de árboles se han sido también por palma. Ah, pero realmente no vamos a marcarla allí por palma, porque eso se está analizando también. Esa cosa que hemos estado hablando del día de la sesión que comentó él, es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a parar el crecimiento de la ciudad, de las poblaciones en su casa, hacia las zonas forestales? ¿Cuál es el plan? A seguir, vamos a conservar la naturaleza, le vamos a dar seguimiento a los funcionamientos, ¿qué hay que hacer? ¿Nos está como para acompañar? Sí, me lo dijo. Hubo una contestación en el que nos está acuando, se lo va a atender. Ya más antes comentó el regidor. ¿Tienen proyectos, los chicos, en realidad de efectos, que ellos se ponen? Sí, hubo uno de los cosas. Primero, lo comentó el regidor, el director de Antonio, que antes comentaron que eventualmente aquí temprano, la verdad es que no tenemos ni muchos a eso de estar aquí ahorita. Si nos podemos saber nosotros, está muy pelón ya, la área rural, el área del municipio que está aquí. Tenemos nada más, muy pocos lugares donde hay especies, principalmente de roble y de ensino nada más, pero la mayoría tenemos que tratar, es que todo lo comentó, el señor ha dicho, mire, la verdad es un lujo, encontrarse pereros que tengan que hacer bolitos. Es un lujo, es un lujo, pero el asunto es más sencillo, rico. Es planear este ser conforme con la misma norma, se van a tumbar, desafortunadamente, muchas gracias por ejemplo, si tú tienes más desarrollado una área grande, sí te pide el invitamiento que dejes un 20% de tu área de la nación. Entonces, ese 20% nosotros podemos ver cuál le conviene mejor a las personas que van a estar ahí también. Desafortunadamente prendo, y lo que pasó con esto, lo que ha pasado ahorita, en una parte se estudió en los años, que vimos todos con el resto de niños, y eso vino el problema. ¿Por qué razón intervino a las públicas, y por qué razón al desayuno de acá, como la razón municipal? ¿Y qué se puede hacer? ¿Y eso es una razón donde se puede... Se puede hacer, se puede... Bueno, no me hice comentar ese día mal, realmente la verdad, recomendar el tema de la... La idea es para mí, no es que ya se supe adicionalmente, lo que hay más altos brechas, que son de tumba, tienen que hacer una mediación, yo he visto unos proyectos en algunas otras zonas del país, incluso en otros países, donde tú vas a hacer tu finca, sí, pero si tú no me cuentas de eso, te lo vas a pegar, no me vas a pegar más de otra, como si aquí te gusta, con esta vez vas a cumplir con la naturaleza. Sí, tengo a mi invitación sencillo en esos. Y bueno, ese era el hecho que iba a llegar, yo sé que si te traigan todo el espacio, y lo que ya acá te bloqueáis, acá va a decirnosos de que los van, ¿no? Sí, porque inclusive en reuniones por esta vez se ha visto, la área urbana se come a la área agrícola, y la área agrícola se come a la área agrícola, o sea, se va recorriendo todo. Sí es preocupante, pero yo digo que si nos ponemos las pilas, en áreas agrícolas también se puede, en las carreteras, la naranja, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, ¿tú nos vamos a comentar también el hecho de que, si en su caso, era, la necesidad de una más atractiva de él, el que se implementara, que antes se despedían a 10 menos, cuando estaban en la zona, ¿no? Sí, lo siento. Y que no se permitió en el momento, se dejó de desesucitar, entonces yo creo que, en base a los proyectos que se venían, pues se puede modificar. Claro. La razón puede decir que sí, no es por marmónica, por la naturaleza. De hecho, hay muchos que, aquí en Campa, si se asoma la llave del robo, es de los lugares que tienen muchísimos árboles, tienen vistas, sin casas, se pueden hacer en muchos lugares, lo que pasa es que, como humanos tenemos el instinto de creador, en todos los sentidos, y no hemos tenido ese instinto conservador. Miren, el tema de los árboles sustentables hicimos de 1972. Tenemos todos esos que dicen, por favor, humano, combina con la naturaleza. Si está pasando eso, si están tronando eso, hay que desgraciar a México, humanos, hacemos lo contrario, no sabemos lo que estamos haciendo, no sabemos hablar de la verdad, de todo el beneficio que tiene en la vida de nosotros, y destruimos. Si nosotros hiciéramos de veras, yo a veces, pues, emociono, pero nos documentamos, o sobre qué sabemos sustentable, van a ser 50 años ya, en el 2022, es 50 años de exceso de desarrollo sustentable, convivir en forma que la naturaleza, no dañarla, no contaminarla, no es suciarla, y desgraciarla, no es suciarla. ¿Y eso se va a matar? Es, esta condición, no debería llamarse el desarrollo sustentable, porque ya distribuimos mucha parte de la naturaleza, y esta tenemos temperaturas de 50 grados, de 50 grados, quiere decir, que la producción de carbón, nos excedimos muchísimo, y ya nos estamos, ya tenemos un medio ambiente sustentable. Un medio ambiente sustentable, era si estuvieramos viviendo, ahorita nosotros, una temperatura, de 15 a 18 grados, con más que 20, por mucho 22 grados. Ese es el desarrollo sustentable, y fue muy bonito, para que vivieran, de muchos grados, de vida, pero ahí dice, la temperatura, el Templo está en 32, en 32, en estos días, hasta 32, 23, y están con disquecrescitos, ahora un poquito más, pero en temporada, en temporada, en temporada de calorcito, más en agosto, nos llegamos a que en 37, 38, el agua empieza a evaporarse, después de los 24, 25 grados, ya vamos a tener brotes, con el agua quinta, particular, por la producción de carbón, sustentablemente, no estamos arriba, de la producción de carbón, los productos de carbón, estamos produciendo mucho más, y nunca vamos, nunca vamos a, a regular, sembran arbolitos, para que sean capaces, de limpiar, todo lo que estamos, nosotros, pusiendo de carbón, nunca lo vamos a hacer, vamos a tener muchísimas brotas, entonces el problema, y ahorita, debe ser, desarrollo resiliente, es, desarrollarte, pero apichuando las brotas, que vas a sufrir, resiliencia, eso es, es apichuar, ante las brotas, que no puedes solventar, y agotar el agua, así que sencillo, y eso es lo que vamos a hacer, porque la verdad, ahorita, vamos a tener brotas con el agua, vamos a tener brotas con el agua, con el ciclo, y si la verdad, usted debe motivar, a hacer algo, bueno, pudimos platicar, muchas veces, pero vamos a dejarles, que cumple ya, en los puntos, que a nuestro punto, nos quedan, imputables, y por la base, básicamente, es para dar información, de cuántos, algo les ingresaron, por pago de ambiental, de octubre, de 2018, hasta 2018, cuántos, estamos ahí, y cuantos, desde febrero, ¿verdad? muy bien, eso, y, utilizado y hay más opciones que dirían claro que sí bien, pues esta información es suficiente comparar el carro como un punto pues de la policía si no estamos en otra observación pues vamos a seguir el siguiente punto número 4 revisión del reglamento para la producción del medio ambiente y equilibrio público de la policía bien, en este punto si recuerdan ustedes fue una sesión anterior que tuvimos la bien revisada en relación con el gobierno principal de Colombia, les pasamos una copia en el reglamento vigente de cada uno de ustedes el objetivo era hacer algunas recopaciones para mi ya de hoy ya dejarlas ya en ese sentido pedirles a las secretarias que nos hagan favor de irlas alucinar y posteriormente ya una vez que utilicamos esto pasamos también a hacer una sesión publicada con obras públicas para que ellos lo analicen de una forma más completa también y sobre todo el asunto de lo que es la obra pública en ese sentido y una vez hecho esto posteriormente también consensuaron también con el Consejo Municipal de Policía para llegar a su última terminada y en el dejar lo más unido que se pueda y en el último momento ya pasaba la producción de reglamentos para que lo pase cabrón y ahí le faltan unos puntos pero yo quería comentarles que el señor González hizo el favor de mandar unos puntos para considerar el reglamento y ahorita rápidamente se los comento él me quería decía adicionalmente con quien adicional al artículo 72 ahorita lo dejamos así él me quería que adicional nos perdón él me pedía que adicional un título de artículos que dice en materia de río todos los servidores del mismo siempre frotas fijas móviles están obligados a establecer tecnologías para comprar los niveles permitidos y a recibir dictámenes del departamento de ecología yo checaré el reglamento que apenas aprobamos esto ya viene en el de la gente en el de los precios y contigo ya no es necesario ponerlo porque ya viene en el de la gente de la gente definitivamente entonces ya voy a dar la propuesta el otro propuesta es el título sexto de los procedimientos de inflexión administrativos y de las de seguridad y fraccionizaciones él me pedía dice las inflexiones es adicionar el artículo él pone 160 a la fracción 29 pero es el artículo 159 ya realizado y el capítulo cuarto de las inflexiones él habla más bien del capítulo bueno lo que quiere es modificar el 150 y ya le dice lo mismo la posición de animales domésticos esto es esa razón de los animales domésticos en zona urbana y en casa de nación que sea un objeto de maltrato en condiciones de salud y tomar soledores con prejuicio directo a los vecinos y al medio ambiente y que contrarían el impuesto por la venta digital para el solo ambiente entonces es que también ya hay realmente tres responsables mascotas en el tratarlo de forma adecuada este reglamento si ustedes recuerdan está desde 2009 dirigente también no se tenía el reglamento mascota ni la ley del río por eso los artículos hay que tener referencia a eso estos ya los podemos sacar de eliminar de eliminar y decir este ya lo vamos a eliminar entonces este es eliminar este artículo este 22 porque ya hay una ley del río y el artículo 159 porque tiene fracción novena porque ya tiene la ley del río dejar nada más en los apartados que no ven de la ley es que estos artículos que no se repitan en los si que no se repitan yo gustaría quería una chica pero habla de adicionar algunas cositas pero el artículo el artículo el artículo 72 pues si lo eliminamos porque si va va a quedar completamente por la ley antiguio en este caso aquí está el artículo 72 por el artículo 72 no es todo él comenta nada más en relación al río vamos a eliminarlo del río pero todo demás sigue vigente el artículo 72 dice los responsables de emisiones de olores gases vibración ruido vibración energía lumínica y térmica así como de partículas sólidas o víctimas en la fóngera que se generan por fuentes fijas o móviles en visión municipal deben dar cumplimiento con establecidas normas que para el efecto se expiran con base a la determinación de los valores de concentración máxima permisiva para el ser humano de contaminantes en el ambiente así mismo dichas emisiones no deben causar molestias en la ciudadanía aquí todo sigue vigente la mano el asunto del ruido que se elimina no sé si me explico sigue todo lo demás de las contaminaciones de olores de gases de energía sigue pero ya no de ruido eso lo quitamos porque ya llega el problema el artículo el siguiente artículo el artículo ciento él dice ciento sesenta pero es ciento sesenta es otro porque habla el siguiente habla de las violaciones habla de las asociaciones administrativas y él está bien hablando del capítulo cuarto capítulo cuarto el artículo se tiene muchos apartados tiene perdón si no te queda lo que comento él dice el artículo sesenta que tiene tiene un poquito esa apartada más pero él se refiere a la fracción veintinueve y el único que tiene fracciones hasta la veintinueve es el artículo el artículo ciento ciento cincuenta y nueve entonces ahí él se equivocó al hablar del artículo ciento sesenta pero es el ciento cincuenta y nueve es el que lo sabe y él cree que la fracción veintinueve hable también en el que es que la fracción veintinueve habla sobre dice posee criaderos o animales considerados como ganado en cualquiera de sus especies de ganado mayor ganado en casa habitación o dentro de zonas consideradas habitacionales respectivas y que tiene impacto al medio ambiente por la salud y eso motivó pues de sanciones y él él hablaba que también se adicionara que también la posesión de animales domésticos en zonas van en casas habitacionales que sean objeto de maltrato pero y en este caso dije no, no, no no señalen porque hay el reglamento de producción de inmato yo diría que por este igual como está y sería el artículo ciento cincuenta y nueve en este caso no el ciento sesenta que es porque el ciento sesenta habla ya en el siguiente capítulo el capítulo del cuarto y habla de las naciones administrativas y él hablaba de las interacciones entonces es artículo ciento cincuenta y nueve fracción veintinueve entonces este no lo añadimos porque ya viene en el reglamento de las cosas de las cosas que vamos a luego a chicar por ahí y siguiendo mañana mañana vamos a ver el asunto de un centro de atención que llegó a mí pero es que también hay que chicar porque es imputante organizar el hogar entonces este sigue vigente igual como está sin este añadido porque este añadido viene desde la tenencia que usan los animales de las naciones pero es ahora proponer al capítulo quinto el artículo ciento cincuenta y nueve de las acciones administrativas en este servicio interesante se los comento ahorita nos pide añadir al reglamento ciento cincuenta y dos el ciento cincuenta y dos habla de estamos en el capítulo de las acciones administrativas dice el cincuenta y dos el monto de las multas de las multas económicas cuanto proceda se fijará tomarse el salario mínimo vigente podrá ser de dos salarios mínimos hasta de cinco mil salarios mínimos en la zona económica de los centros de los centros según la realidad de infracción y no conforme a la ley de los municipales vigentes él propone que señala también que los inspectores del departamento de ecología podrán emitir una multa de infracción previamente autorizada por instancia correspondiente en los siguientes casos él habla y se me hace interesante les comento de que están los inspectores exactamente llegando inclusive hasta viendo el informe de infragarte de la gente en ese ratito sancionados ¿verdad? porque mucha gente en el momento ahí está ya la prueba se le pone a dar un minuto para que vaya la paga la tesorería él no va a recoger ningún dinero pero en el momento que se descubra una infracción es cuando hay que darle su multa para que tenga la tesorería cero y aquí lo explica en sus apartados él dice cuando pudiera hacer los inspectores de ecología de este tipo de boleta de infracción primero cuando se sorprende el inspector arrojando residuos oídos oídos en la vía pública los desbandidos en lugares prohibidos por la autoridad contaminando el serio y su sobreviviente apartado 2 cuando se sorprende la cancha de arquitectores dañando los ecosistemas y friquiendo cualquiera lo señala de este realmente el importe de infracción se paga en la tesorería municipal el criterio para las infracciones en el tema de la reforma sobre lugares prohibidos se determinará según las cantidades que se viertan y en los términos establecidos pues esto vendría desde el punto de vista de ser un complemento al artículo 182 se me hace interesante pues para que entre la gracia y se complemente a este caso él también no puede adicionar al artículo 165 el artículo 165 viene del reglamento que es repetido equivocadamente con el orden de nuestro porque por el 165 tras el 165 cuando son dos artículos diferentes entonces él propone añadir el artículo 165 debajo añadirlo al del 165 ¿si? nomás quitarle el artículo 165 y su biblioteca para que se integre más sin embargo este yo no pondría que quedaran aparte porque hablan de temas diferentes mejor ponerle 166 el otro 165 y ese el 166 nomás cambiarlo porque hablan de temas diferentes es que abren los casos que el infractor realice las medidas productivas o de urgente aplicación o subsabe la aseguración que hubiera incluido previamente a que la autoría municipal para informesación dicha teoría reposterar a la situación como atenuante de liberación cometida es decir si al inicio una infracción y dice acá ya la regué aquí déjame déjame en el público de repente tengo o tengo una serie de insuago déjame yo el cheque en el principio y todo entonces dice realmente que lo considera que no atenuante para no castigarlo fuerte se me hace correcto en ese sentido en esta circunstancia que tenemos para con otro gran factor de opción para promuntar la multa de adicción de inversiones equivalentes en equipos antiforocanales antes o antes o antes de la conservación de mineral desalegados siempre se garantiza los siguientes ingredientes o sea si hagan esto mal en cuenta cuando el un infractor se dio cuenta que hizo una actividad no adecuada y el la justifica en este caso si operan algunas cosas bueno tiró gasolina tiró agua tiró otras cosas que los usaban pero de repente dice acá una con toda la ensaya del mundo desparato 20 agolitos nos activan los peques ya no se puede si sabes que eso no se va hay que aplicar los equipamientos para que ese no es un alternante que diga la regla pues ya con saque con intención de afirmar pero para otras cosas se tiene que hacer es más de un accidente también entonces yo pienso que son responsables solidarios de las infracciones quienes intervienen en su preparación para hacer el cumplimiento habla de diferentes temas de las alternativas yo propondría que siga con 166 porque si habla de que hay responsables solidarios que intervengan en la relación son los cumplimientos de la fecha ¿el 266 sería? ¿cómo lo recorremos? este cerrado es el 277 ¿es la secundaria de la fecha? sí porque de hecho de hecho son poquitos unas manos que quedan ella nomás que sigue la secundaria esa secundaria también él aquí propone que también sean atenuantes las dos siguientes cheques como ustedes yo en particular no me pareció adecuado pero yo propone que sean atenuantes y dice también se podrá tomar en cuenta como atenuante el infractor probable del departamento de ecología de equipo de trabajo necesario para desarrollar las actividades dice este daño pero te doy y no te doy una pala todavía lo que necesitas también te lo hizo algo de alguna actividad según la carrera del caso siempre y cuando se garantice con esto la reparación del daño no es difícil reparar el daño ya repartiendo de repente un equipo de trabajo de repente pudiera ser hasta como para una gente si tú vas a lo que quieras a cabo llevas unas palas en sus hijos y con ellos yo por eso digo no se me hace justificable el hecho de decir si cometiste una infracción lleva equipo de trabajo para economía y se pudiera hasta prestar plata también para que importaciones además puedas agarrar a la gente puedas agarrar le diga a alguien y toma una foto para que vayas con eso no lo es no se me hace no se me hace estudianto poner esto no te vale exacto yo creo pues el ingeniería ese ya quedaría ya se le caña ese y a los dos no esa es propuesta esta es propuesta no esta es propuesta que él hace porque yo esperaba pues que también vieramos todos de ser oye oye por más de el que se hizo brazo de esta cosa y digo estas son mis propuestas pero yo son propuestas y digo no pues yo creo que no es 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 hay infracciones que de repente te van a causar mal mayor y de repente pudieras te dar a otro lugar a otro lugar o de repente también se malinterpreta algunas otras cosas que con eso con eso me vas así pero él propone otra cosa que me apuntó mis en como atenuante dice lo mismo podrá atenuar la infracción con la captación de árboles con la abonación de los mismos para ser captados en lugares que estén en el apartamento porque ya viene el número de lo que tú dices no tiene caso entonces yo en este caso los trabajadores no vas a sol uno exactamente esto los otros están en los campamentos corregir el número exactamente verdad y con eso es lo que nos hizo yo yo hice algunas 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 ecuaciones pero también son adecuaciones no hubo ninguna adecuación yo lo dividí este bueno aquí está señal de pie es decir esto es el fundamento legal aquí está aquí con el capricario aquí está lo previsto los los años está muy bien y luego básicamente les comento lo que aquí yo en este caso recibe de cargo de cargo alinear índole justificado para que esté bonito y ganado yo particularmente vamos a estar con el ayuntamiento para hacer unas empresas donde lo pueden publicar y hacerlo como un tipo como para los niños como que aquí actualmente los proyectos para que sobre que vaya viendo el reglamento que hay que que vaya al reviento y meterlo con los niños para que vayan ser lo más importante para que no sean rojos o como el año con hacer un movimiento bueno el propio como se con el fascículos o de repente el cuarto diez tomos un tomo de los primeros capítulos y hacer como bolletitos decirle a mí que si nos hacen capítulos para iluminar y para todo lo demás y que hagan algo para que sea lidáquico por eso decía que no hay que dar eso también para que quede más o menos algo formal para tener bien las cosas universidades pero pero es que ya para empezar a a a a porque si nosotros pasamos pero no difundimos el asunto es la práctica yo aquí les digo de forma global las las situaciones que hice y las digo ahorita con ustedes o particular forma bien de lo demás se me hace se me hace forma bien por ejemplo puntos que no teníamos cosas de 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 ya en en algunas cosas por ejemplo el primer que dice el artículo 58 dice los residuos peligrosos y biológico infecciosos sólo podrán ser recolectados por aquí este caso todo está bien pero ya hay ya hay que se llama residuos peligrosos y ponerle también su rtdi porque mucha gente no no las siglas entonces es poner eso como debe de ser el artículo porque aquí está y y y y y y y los considerados como peligrosos cualquier residuo peligroso o sea hay insinuos infecciosos realizados odios urbados hay varios tipos de explicaciones pero también hay peligrosos y yo aquí los puse también y se los antican los residuos peligrosos que infecciosos sólo podrán ser colectados para su transportación mediante de incluso que se han adaptado de acuerdo con los establecidos también los residuos peligrosos como algunos solventes como algunos no es pero los hospitales pero los son de talleres son de solvente son de varias cosas que te puedas estallar que te puedas detrubar también oye a un de vehículos para transporte tienen que ser no mayor a 10 años de nuevo como en el caso de manejaran aceites así que como tenemos ambos de lados lejos tienen que llevar a sillas o además para dejar todo el mundo o sea es una nada más de puesto para respuestas o de si no más quise yo meter también los peligrosos porque no gusta dónde eso porque también es donde transporte y a los que se le tratadas para eso no hay que dejar eso fuera porque la que no para aquí se pasó algo ¿Por qué no es el papel de aquí, incluidos también? Básicamente en este, y los demás aquí se van a ser adecuados, en la misma de una, completamente, dos o tres veces. No, de hecho, se puede decir que ahí en la época, nos tocó hacer esto en 1984, y luego nos tocó hacer la primera revisión en el año 2000. Ya la segunda revisión, donde está haciendo un libro, ya no la hizo, pero por eso, más o menos, ya no la hizo, ya no la hizo, ya no la hizo. Porque hubo algunas cosas que, al poderlo le quitar, le pusieron. Por ejemplo, en el título tercero, habla de la protección de la flora, y aquí pusieron de la reforestación y poder darle eso. Entonces, el título debe ser, ya estoy escuchando con el monstruo de Ignacio, debe ser de la protección de la flora. Y luego, el capítulo primero sí habla de lo que es de la reforestación y reforestación. Porque aquí habla nada más de la reforestación, pero ya los artículos se hablan de la florestación y de la reforestación. Por eso es importante hablar de la florestación y de la reforestación, porque nos vamos a estar defendiendo ahí los artículos. Estos se quitaron por alguna razón, a lo mejor otras que lo vimos, pero mediante estar checando, pues, volvió de sacar ahí porque era mejor, desde mi punto de vista, que era mejor tratado y que era más complementado. Yo estas normas, esto, yo le voy a decir a las muchachas, a las muchachas que nos le hagan, añaden, puede ser, y les voy a entregar un ejemplo a cada uno de ustedes, para que lo chequen, lo revisen, y les voy a decir que pongan con conclusiva lo que se está añadiendo también, para que lo identifiquen de lo que es el anterior. Pero les comento, pues, como yo tengo por ahí mis resumen de los artículos, dije, déjame, déjame le corrigan para... Porque a veces, por lo que hay que pegar, se van a pasar muchas cosas, no por mala intención, sino que por vida. Entonces, dije, déjame le cheque, dije, aquí hubo ese detalle. Queda todo bien, aquí si acaso, ya por ejemplo algunos, ya puse a añadir una parte de abajo, por ejemplo, artículo 87, ya dice, dice, cuando los alumnos existentes en las banquetas estén logados en pavimento, y en la montaña este digo, el departamento de colegia, aprecierá al poseedor, para que proponiera la creación del espacio para el adecuado desarrollar, a través de una actitud caqueta, a don Pasto Brejilla, buscamos siempre, una calidad de vida óptima para el agua. Pero en este paracito, dice, el departamento de colegia, aprecierá al poseedor, ya no puse para que, para que, rime pues, o no rime, sino que el silencio, me entiendo así, dice, al poseedor de la finca, frente a dicho agua, para que, en un tiempo determinado en proporción, porque, a veces, de repente, estamos hablando de propietarios, y estamos hablando de las fincas, de las casas, porque quisieron saber, que se van a perseguir a las personas, para que, cuando tenga seis metros, del espacio de esa línea, pongan de frente, pongan bien una bonita, y por cada seis metros. Entonces, aquí están refiriendo a las fincas, por esa razón, y bueno, el común de las fincas, pero, ya ustedes, yo se los dejo, para que, para que ustedes lo revisen, y le tachen a ustedes, que hayan recibido el cajón, esa es mi opinión, a respecto, para que ya quedara, para poder avanzar, en ese sentido, este, yo puse aquí también, añadir las características del cajete, en el caso que sea, hay otro reglamento, de las características del cajete, voy a añadirlo, para ustedes ver, porque, en este, en esta ocasión, lo quitaron del anterior reglamento, las características del cajete, a veces, si contamos con que haces, nomás lo amplían, y luego era chiquito, pero si es un árbol, de repente, que ya tiene algunos otros, ya nomás hasta aquí, vamos a hacer, y de tales especificaciones también, pero si, vienen dos, dos, dos fracciones, donde debe estar, las especificaciones del cajete, en el mismo artículo 87, esas se las paso, como consigo, para que luego lo chequen. Muy bien. Y luego, igual también, dice, el artículo 87, viene, dice, al elaborar, anual de reforestación, el departamento de ecología, y de parques de cabines, deberá, indicar la cantidad de árboles, la especie, la zona, y los lugares de municipios, donde serán tratados, aquí como que le cambiaron un título, en la relación, pero dice lo mismo, yo le puse mejor, el artículo 87, dice, el departamento de ecología, cada año, deberá lograr, cada área de reforestación, el cual, deberá indicar, la cantidad de árboles, la especie, la zona, y lugares de municipios, estén tratados. Es lo mismo, pero como que no lo trataron, le cambiaron la redacción, y está un poquito, como, como, si, la pusieron acá, la mayúscula, como que la cortaron, la E, de mayúscula, la pusieron, adelante, cuando aquí tiene C minúscula, en el departamento, así con mayúscula, entonces, como que cortaron, lo que estaba de aquí, lo que le pusieron, otra, otra cosa. Bueno, yo, de qué redacción, no es modificación, este, aquí también, el artículo reta, pues el departamento, por ejemplo, volverá y dar asesoría, sobre esta materia, en las distintas colones de la ciudad, delegaciones, comunidades, y aquí, fundamentalmente, a través de las asociaciones, de vecinos, como nosotros, tenemos que hacerlo siempre, involucrando a las personas, por ejemplo, las personas, si lo hacemos nosotros, y no nos encontramos, vamos a hacer casi todo. Entonces, hay que, hay que, fundamentalmente, a través de la asociación, del licencioso, todos los días. Bueno, no me, no me extiendo, pero, son puras, este, añadidos, y que dije, le faltaba, que ya no traía, que no regalaban, y que es para complementar, no es para sustituir, ni para nada, más bien, para complementar, este, no es mucho, el capítulo 2, que habla de la renuncia de poda, originalmente, viene del derribo, promoción, y poda de armas, porque habla también del derribo, y habla también de la reducción, y habla de la pola, entonces, tiene que, especificar lo que trata también. Entonces, aquí, estos artículos, si lo checan, están muy interesantes, y hay muchas cosas que pueden hacer, para preservar los adores, antes de poderlos derrumbar. El delumbre, es lo último, es como un médico, a nivel de, vamos, como médicos, uno prefiere, el tratamiento, pues se va a dar, un tratamiento más, este, ya más agresivo, porque una persona, que llega con, con un problema, a la forma, mucho menos, así, no, hay que ver, que sea el último, un tratamiento, para que la gente, agrote lo más que se pueda, y como último, la cintia, cuando no hay más, dicen que la cintia ha entrado, porque no hay una opción, una pedicita segura, pues no te esperes, se le va a hacer, se le va a hacer, si te esperas un poquito, se le va a hacer una peritonitis, igual, un árbol que esté, bien seco, y esté en el variado, o sea, que es el último, porque va, a un árbol, no te esperes, si sacan de su ponte, checan de su dictamen, y digitanlo completamente, pero si diría, de todo esto siempre, que el delumbre, en este caso, sea el último recurso, hay que hacerlo, lo que hay que hacer, y así va el sentido, del reglamento también, ¿verdad?, y aquí vienen todas las especificaciones, que vienen al respecto, es, son algunos añadidos, en base a la tierra del reglamento, yo se los llame a ustedes, para que les chequen, o lo dicen, y lo ya enseguida, lo podamos, a lo mejor, si les pido que sea, para poderlo pasar a la comisión, de obra pública, para que ellos lo chequen, y llegan los añadidos también, ¿verdad?, yo he añadido, aquí viene otra, una partecita, que no viene, no, no pusieron, en la tierra del reglamento, este, se los voy a mandar también, a ustedes, el anterior reglamento, tenía un capítulo, sobre saneamiento, y el capítulo primero, dice, de las acciones, y prevenciones, en la que hay saneamiento, usamos en la comisión, y viene, por ejemplo, el artículo, el artículo, el artículo, el saneamiento, y limpieza, de hombres malditos, porque hombres malditos, se ha dejado mucho, aburrido, yo no sé también, si como se han hecho, manejamentos, del 2009, a la fecha, este reglamento, de repente, en un reglamento, y vamos a hacer, bueno, checaron, otro reglamento, para ver, si esto viene, de repente, en obra pública, o de repente, en aseo público, pues, a lo mejor decir, ya hay que meterlos, pero, si no vienen, hay que meterlos, porque, si está antes, en el reglamento, pero ya lo metieron aquí, ¿sí? no sé, si por dios lo que fuera, pero por ejemplo, les debe decir, sinceramente, que empiezan los bandidos, comprendidos dentro, de las urnas, corresponde a sus propietarios, o poseedores legales, en su defecto, cuando éste se omite, el ayuntamiento, y se haga cargo, el salamiento, y empieza a costar, del propietario, o poseedor, sin perjuicio, de la aplicación, de las sanciones, de las urnas, a que aquellos, se hagan afiliadores, hay un problema, con los bandidos, tenemos, yo, cuando me informé, a que cada día, que tenemos, como 300 incendios, aquí en Tepa, con los bandidos, por mes, yo dije, oye, eso me hace exagerar, y ya cuando me dio, la supercuencia, dije, no sé, es un problema muy fuerte, y todo eso, implica, esa acción, si la frenáramos, valen resultados, de cosas que faltaban con hijos, ¿porque un ánimo, que un ánimo de figa, de que no se deshagas? de ser, de la temperatura, y la cambio de luz, el argono, incrementa, y que crea un efecto invernadero, que incrementa la temperatura, y si realizamos, que haya más contaminantes, derivados del carbón, a la atmósfera, le vamos a dar una almidada, grandísima a los ánimos, en nuestro medio ambiente, en nuestro mundo, es como ser vivo, nosotros tenemos aparatos, y sistemas tenemos, un aparato respiratorio, que nos ayuda a ingresarnos, tenemos aparte circulatoria que formamos con los dos nuevos lugares tenemos aparte circulatoria que no va a pasar la naturaleza junto conmigo tiene su sistema nutritivo de como se alimenta su sistema digestor su sistema circulatorio, los árboles tiene salida de luna, salida de la abogada tiene sus penas, tiene sus antenas también hace su función, su ciclo biológico igualmente de los otros nacen creces, se reproducen y mueren es el ciclo biológico que me ha servido y los mismos ellos tienen un punto de vista mi propuesta es tratar de apoyar en todo lo que se puede intervenir en todos los aspectos de la naturaleza no solo en un aspecto pero a ver de que forma lo vamos lo vamos a ir haciendo aquí con la ayuda de todos nosotros y en este capítulo, es poquito, no es mucho se los dejo también si te va a pasar una noche para que ustedes chequen si lo añadimos en este tipo de reglamento y yo le voy a pedir a que de aves si no viene en otro reglamento de repente para un reglamento y si no viene, ya ustedes lo van a checar con el asunto de Sanedín que es parte de cualquier reglamento se va a perder con reglamento pública porque tuvimos un reporte antes de una ciudadana que en su periferia es en las familias y toda la parte central de la manzana pues es un otro río y siembra maíz entonces son conflictos fuertes porque ahorita está aquí en Sanedín con abonos orgánicos en descomposición y pues genera mucho gas y está afectando ahí en la salud de la persona más aparte me dice después de que esto se aplica enseguida crece la misma la misma misma tapa los mañantes se meten y por ahí se aplican a sacarle unas tazas entonces si hay aquí si no hay un reglamento voy a verlo también por los ratos que están por los mismos que va muy afín a esto se va muy afín porque digo pues también si no se siembra se llena de maleza en el rato de prender entonces es por así que un dilema un dilema por qué porque al cerrarlo cortan la misma la muelden y se la ayudan para ganar no se gema y de lo contrario si no se cultivan se va a quemar toda mala esta y se puede iniciar que mantenga un tipo de campañas para que todos los baños más bien los baños de los baños de los baños de los baños tengan líquidos y water como parte de el mismo segmento se puede producir veedores animales insectos o sea si vas a sembrar ponle una marea para que nos puedan ingresar no se no se en ver si esta la suerte está dentro del reglamento de obra pública algo específico o sea creo que ya va a estar algo muy grave algo sobre el telemontal pero hay que checar algo a mi es si lo que escuchaba por lo que hacer algo como si no también para ese momento un poco es que en general chicar y quiero de que forma serían más lo más benéficos para la sociedad y de repente todo el reglamento tiene que socializar los datos para que la gente lo conozca y el artículo lo puede aplicar no se si tienen alguna propuesta a ustedes al respecto que hayan chicar el reglamento que hayan los dos después de una obra pública si en uno de los previos datos para la organización que se realicen antes y si tienen diarias a ruedas se ponen con varias donaciones a alguien o sea que no se y la otra podría costarlo en cuanto a pago aumentado que los datos ya sean en mayor altura o más cantidad que en el caso de alguna remuneración para que se diga más entonces vamos a seguir con ahí algo muy bien ¿qué te parece Ramón? si lo añadimos para ver qué parte se podía dar yo no entiendo en el artículo añadirle a la historia y lo dejamos impulsivo para saber y ya los compañeros de consejo que se tenga realmente vamos a ver todos bien pues no sé sobre este punto alguna otra consideración que hay al respecto ¿se va a entregar el formador ayer o ayer 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 exacto para que no hagan ya con las propuestas de remuneración y con las propuestas para que ya los chequen ustedes y una vez que ya lo revisen si ven es prudente integrados y lo mandamos a la comisión de obra pública también y voy a dar esa copia al consejo de ecología para que vaya analizándolo también para que más o menos como en un mes el día también lo socialicen para que lo analicen y lo analicen y y una vez en seguida se pasa a la comisión de obra pública para su análisis y al mismo tiempo vamos a dar el consejo municipal de ecología para que lo vayan también esté evaluado y además para cuando pase a reglamentos municipales ya esté evaluado por obra pública por el consejo municipal de ecología y ya realmente ya digamos que tenemos un producto ya ya hemos analizado hablado con todos y ya una vez de aquí ya nos propongan a todos para que sea su 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 bien si nos permite pasamos entonces al siguiente punto doctor si si es el punto número 5 puntos varios puntos varios puntos varios en puntos varios quiero comentarles escribimos algunos escritos más o menos en la experiencia que tenemos algunos escritos que se los comento este el primero de ellos comentarles que se recibió un escrito de parte de un grupo de cuatro ciudadanos que le mandaron un oficio a la licenciada Marielena de Aguilar Rodríguez del centro municipal donde en forma general inquietos ellos por treinta y tú por mejorar el ambiente municipal le pidieron pues le hacen algunas peticiones y acciones entonces para no verlo todo les digo lo básico dice las primeras acciones que queremos hacer a la visión tienen que ver con la saga de un gran número de agresos y maduros del municipio bueno consideramos que un municipio que tiene la visión del liderazgo no puede permitir que esto siga ocurriendo pues tenemos que porque es una actividad debe ser armónico y excepcionalmente respecto a su medio ambiente bueno bueno vamos a tener que realmente para tomar eso también el segundo punto y el asunto también del lugar un centro antirálico un lugar de cómo podemos implementarlo también porque sabemos que lo que tenemos sobre ello es algo temporal no es algo definitivo y también les ha gustado nada más lo bueno es que lo más entre esos animales de hecho ya ha gustado estamos pensando en la carretera que deberías estar ubicando más partes el contrato si tú vas en una carretera cuando los animales tengan ahí 5 partes eso no se ve eso no se ve las próximas ubican algún tipo de animal y no es muy considerado claro claro pero tendrías en muchas situaciones hechas químicos matas los gusanos es un se puede decir de comida estás haciendo un suicidio económico etc tienes que producir y luego al menos además de eso no se si entiendo la idea si si ok verdad así está así está de hecho mira yo les comento porque yo estaba pensando en este asunto uno de los comunistas tiene otra idea del mismo de la misma situación por ejemplo el problema aquí en la región es que hay pocos de granos este virus se acaba circulando y nos preocupa por ejemplo está circulando en animales silvestres y bien fácil se pasa a los animales en el ser humano peros y gatos porque tenemos una población de animales grandísima peros y gatos entonces todo el día está latente porque el virus está en los animales silvestres y cuando llegan peros y gatos hay mucha gente que le gusta llevar a sus peros a matar son el virus algunas pachas y son los que más tienen el virus de la raya entonces se puede el perro contagiar el virus de la raya el animal silvestre y luego pasárselo a los animales y eso nos preocupa para nosotros eso que tú comentabas de que hay de repente hasta las terracerías no digo las carreteras en todos los caminos hay muchos animalitos que los atropen los vehículos no son animales hasta personas también pero este hablando del asunto de la de los animales que que fallecen por un accidente eso es hay un error que se llama eliminación peros eliminados en este caso fue por los vehículos por accidente mas sin embargo si cuentan porque tú dices es un riesgo menos que tenemos de que llegue a ser humano una infección mortal y uno por medio piensa esa razón y uno le dice bueno ahí no esperan contabilizar los derechos los ayuntamientos por lo contabilizan lo contabilizan el informan a secretaria de salud que ahí lo mandamos al gobierno del estado para que sepan de repente que la delegación es mezcada porque ahí el senador le pide informar de peros eliminados que encontramos a la nueva personalidad clínica al delegado municipal y él le dice si de tal fecha a tal fecha suelta para disminuir el riesgo de lavar yo dije que tú estás comentando sobre eso yo estaba pensando si es un problema que tú lo hagas desde tu punto de vista y acá desde los médicos estamos viendo pues es otra cosa que estamos también viviendo desde que vemos que hay institución agarrable a saber que hay menos alguien más que no quiera ser humano la enfermedad la enfermedad dice bueno que triste pues que los atropelle pero son riesgos que de repente nos tratan la felicidad con el ser humano hay muchas formas de especialización de las más pocas que qué bueno fuera que de repente la estrenizada está en el hermanito ya sin tanta proliferación porque se comenta que por cada persona hay más o menos por cada distancia hay 7 personas y uno dice si tenemos nosotros aquí en Tebaclap 120 120 personas más o menos de animales y la mayoría de ellos por estadística que el 70% está en situaciones de abandono de Mancraft el 70% ¿los tenemos un problema fuerte? ¿también? no están a peligro de extensión ¿no? 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 les comento que esta asociación nos comenta sus tres problemas estos vamos a ir un día también creo que Ramón tú y estás trabajando también y proponen que hayan varias acciones en ese sentido de una manera u otra y también ellos quieren que los inviten a las actividades de aquí que nuestros abajos firmantes seamos conmuntados un día abierto y permanente con las condiciones de edilidad salud y medio ambiente y una vez que tengamos más agresado por supuesto que vamos a a platicar con ellos porque también son parte de la o son de todos son parte del programa porque también son parte de la asociación como sociedad este es el escrito que llegó ya se está dando respuesta un fin de conocimiento de ustedes y vamos a invitarlos a las comisiones recibiendo el escrito también de una persona en este mes de junio sobre todo por el día del medio ambiente en pocas palabras los comités se forman al presente petición de su mano espíritu en base al artículo 8 constitucional de desarrollo nacional etc y a la comisión de competencia en medio ambiente ecología le digo este presente estudia que es el cargo de la comisión de regidores y se solicitó la perspectiva mental en las propuestas de las sesiones de regidores y sesiones internas externa de la dictadura incluir arbolados cinco días separadores integrales de residuos y la mayor proximidad posible a la sustentabilidad interna yo creo que como unas dos horas para estar con ellos varios temas es una idea que le gusta y la pasión y el comité creo que está quitando el consejo de los padres y yo creo que que anda aquí por las demás comisiones ya salió hace rato de la Comisión de Sustentabilidad muy contento porque para estas peticiones lo van a estar él exactamente entonces esta persona que es un marco se ha acercado a casi a todos los regidores y ha estado activo entonces es un tema que hay que tratar de incluir las actividades de la invitación esto yo voy a estar en contacto con él vamos a quitar pues de repente que se integra al consejo porque hay algunas ideas interesantes y esta otra que por ahí de Iván Ramón hay un escrito también es sobre el cuarto festival Perlumo Intepaca que se va a realizar el 20 y 20 de septiembre de este año este es dice es el cuarto festival Perlumo Intepaca los saltos colesterol intucanitos para que la acabe a los dos días que les comento en la avenida Rosales Carrecerito número 525 en la siguiente palabra de Manuel Luis Calista así lo comenta entonces dice hemos pensado en un gran proyecto debido a los fenómenos climatológicos por los que estamos atravesando en el cual nos gustaría incluir a los saltos con distintivo al ingreso del evento promoviendo así el cuidado pues con la utilización de los niños este así mismo buscamos obtener el apoyo para realizar una campaña de esterilización de la finta dentro del marco de festival este buscamos continuar con algo de la medicina pues son son grupos que van a estar trabajando por eso también del trato adecuado de los animalitos y sobre todo quiero dar el guío de que en esa ocasión cuando sea el festival se pueda dar también árboles o plantas a los ángeles hay que platicar con ellos para ver lo que hemos comentado que tan prudente fuera los alimentos que si se pudieran lograr que establezca un mecanismo por medio a la gente que se los dé le pueda caracterizar que se siga en un agonito no nada más regalando una solución sino que le den un sentido y que le den seguimiento más bien este asumido también y pues ya después podremos platicar sobre el asunto de la capacidad de esterilización dentro de la sociedad y también para poderlo apoyar o también la gente de salud si es que también se tuviera un médico para poderlo hacer por eso luego platicamos con ellos pues básicamente son dos puntos varios que ustedes no sé si tengan un punto alto un poco más comentario más este último que ha hecho ya si no se pones un tipo de proyectos porque la gente ya veo ahí es una cosa de grasa no pero en patas es que ese no ese no ese es más bien ellos piden agonitos para estar donando a la gente que ahí se está visto como en otra forma también de que él quiere justificar el pago con un árbol o sea pues se pudiera tomar se pudiera tomar también esa forma de que él a lo mejor quiere justificar el ingreso a los vecinos pero porque si ahora le dan un árbol a los vecinos de la gente el ingreso vamos a analizarlo desde dos formas porque ya está reportado con total y ver más pero si está a la parte de salud por supuesto muy bien entonces ya este último punto de la sexta reunión es la clausura y hacemos su conocimiento pues que cierro las cuatro de la tarde con treinta y cinco minutos se ha clausurado la séptima reunión de la Comisión de Hice de Desarrollo Muchísimas gracias por su existencia a todos gracias